Agradecer por permitirme llegar hasta Sogar con todos los detalles y le platico que para esta jornada en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara y en diferentes puntos del estado de Jalisco continuaremos con pronóstico de lluvia. Se espera alcanzar una máxima cerca de los 28 grados tanto para Chapala y Ciudad Guzmán. La máxima estará oscilando cerca de los 25 grados con cielo mayormente nublado. Estas mismas condiciones también se extienden para la zona altos norte como lo es Lagos de Moreno iniciando con los 16 grados que irá aumentando hasta alcanzar también los 25 grados. Pero nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta, cielo mayormente nublado, pronóstico de lluvia la mayor parte del día alcanzando los 30 grados con un ambiente bochornoso por la entrada de humedad que continúa generándose. Mientras que Tepic y Colima la temperatura inicial se reporta cerca de los 18, 19 grados, una mañana completamente templada con una escasa probabilidad de lluvia por la tarde noche alcanzando los 28, 29 grados. Mientras que Aguascalientes reporta un 70% de precipitación con cielo mayormente nublado alcanzando solamente los 26 grados. Importante que no pierda detalle del pronóstico del tiempo. Y antes de irme le quiero compartir esta frase de martes, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. No se despegue, en un momento lo veo con más información. Esta mañana de martes son las 7 de la mañana con 52 minutos y está a punto de salir a realizar sus actividades. Recuerde que es muy importante que no pierda detalles del pronóstico del tiempo. Y bueno, le platico que para esta jornada en Guadalajara y en diferentes puntos del estado de Jalisco se espera precipitación dentro de un 50% con cielo mayormente nublado. La mayor parte del día en Guadalajara estaremos alcanzando los 28 grados centígrados. Ciudad Guzmán y Chapala reporta alcanzar únicamente una máxima cerca de los 25. La temperatura inicial en esta mañana está reportándose cerca de los 15, estará oscilando cerca también de los 19 grados. Las mismas condiciones que también se extienden para Lagos de Moreno, alcanzando los 25 grados. También pronóstico de lluvia activo para que no se confíe y lo tenga en consideración. Estas mismas condiciones también se esperan en la zona costera. Nos vamos hasta Puerto Vallarta. Gotas ocasionales estarán registrando en esta jornada de martes para que lo tenga en consideración. La máxima se reporta cerca de los 30 grados. La temperatura inicial continúa cerca de los 24. Una mañana completamente cálida. Esto por la entrada de humedad que continúa generándose. Tardes soleadas por el momento para Tepic y Colima, reportándose la máxima cerca de los 28, 29 grados. Mientras que Aguascalientes lluvia dentro de un 40, 50 por ciento de precipitación, alcanzando únicamente los 26 grados. Espera cielo mayormente nublado la mayor parte del día. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo, pero es momento de irnos. A ver, estas fotografías que nos hicieron llegar nuestros usuarios, de verdad, están increíbles. Y por supuesto les quiero agradecer por compartirlas en este espacio cada mañana. Estos son atardeceres.